Bienvenidos a los programas de salud mental y ergonomía de Arca Continental. Estos programas tienen la finalidad de evaluar cómo se encuentran nuestros colaboradores en la actualidad. Como primer paso, ingresamos a nuestra plataforma web. Una vez ya en ella, visualizamos la socialización de los programas. Les recuerdo que es importante revisar esta información. Como segundo paso, damos clic en el botón de ir a video guía. Este video nos ayudará a llenar de una mejor manera los formularios. Como tercer paso, vamos al formulario de salud mental. Tómese en el tiempo necesario para contestar cada pregunta. Les recuerdo que cada respuesta es obligatoria. Una vez lleno y revisado que todas las preguntas estén llenas, damos clic en enviar y pasamos al siguiente punto. Como cuarto y último paso, vamos al formulario de ergonomía. Una vez ya en este formulario, llenamos cada una de las preguntas y les recuerdo que todas las respuestas son obligatorias. Una vez finalizado, damos enviar. Les agradecemos por llenar esta información. La misma será de mucha utilidad para nosotros. Que tengan un buen día.